Como parte de las acciones para combatir el coronavirus, Neymar, jugador del Paris Saint Germain, se une en la lucha contra la pandemia y por ello ha realizado una millonaria donación a la UNICEF. El brasileño donó alrededor de 5 millones de reales, es decir, cerca de 23 millones de pesos que serviran para tratar a los pacientes infectados por el COVID-19 y que fue directo un fondo que crearon algunas celebridades. Este apoyo económico no se hizo del todo público, es decir, fue una donación que se mantenía en secreto, pero fue revelada en un programa de televisión de Brasil. ¡Gracias!